Las gobernaciones del Valle del Cauca y de Antioquia adelantan conversaciones con el fin de generar una sinergia entre los dos departamentos y las empresas privadas para producir el alcohol y todos los derivados necesarios para la elaboración de licores. Nos unimos dos departamentos y nos unimos generando empresa, generando empleo, generando desarrollo tanto económico como social y yo creo que eso es fundamental, eso es lo que buscamos todos los gobiernos. Y si nos unimos los dos departamentos con las dos industrias de licores, logramos generar la cantidad de litros de alcohol que se necesitan tanto en Antioquia como en el Valle del Cauca, vamos a generar unos recursos y eso por supuesto nos serviría también a las finanzas departamentales. Durante esta primera reunión se planteó que en un mes aproximadamente se definan los aspectos legales con el fin de darle continuidad a las conversaciones. Hay temas que hay que resolver obviamente con juicio, el primero es el tema jurídico para que podamos comprar nosotros directamente que eso también beneficia la prontitud a la fábrica de licores de Antioquia, lo segundo es el tema jurídico de asociación, de ver cómo sería esa integración o esa asociación y lo tercero sería que esta fábrica que hoy no tiene la producción total que nosotros necesitamos, cómo serían precios competitivos. Se estima que anualmente los vallecaucanos consumen más de 7 millones de botellas de aguardiente y ron, con la producción de alcohol se evitará la importación de licor al país y aumentará el crecimiento de la economía en ambos departamentos.